La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Felicidades hermanos y hermanas para la comunidad agustiniana O para las comunidades agustinianas San Agustín de Itona Hermanos y hermanas, una de las mentes más esclarecidas de la humanidad No se puede escribir el desarrollo, el progreso, la historia del pensamiento humano Sin detenerse en esta mente esclarecida San Agustín de Itona Un profundo intelectual Profundo intelectual Un pastor Que cuidó sus ovejas Y un santo Difícil encontrar, ¿verdad? Estas convergencias Intelectual Pastor Y santo Está en la figura del gran Agustín de Itona ¿Cuántas lágrimas tuvo que verter su madre, Santa Mónica? Para la conversión de su hijo Y siempre me llama la atención ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tuvo que esperar tanto, Papá Dios? Pero el Señor tiene sus momentos Y dice El profeta Isaías Que Dios espera para apiadarse Y aguarda para comparecerse Dichosos los que confían en Dios Que San Agustín y su madre nos ayuden A vivir en la voluntad de Dios A vivir en la voluntad de Dios Y a buscar lo más importante, hermanos y hermanas Y lo más importante, la santidad Y nosotros predicamos que Conseguiremos la santidad Cuando el Espíritu Santo descienda Y nos conecte con nuestra esencia Con nuestro ser Hijo de Dios Con nuestra verdad eterna Con nuestro ser trascendente Con nuestra identidad sobrenatural Dios es nuestro Padre Nos ama Nosotros somos sus hijos y sus hijas Vamos a hacer hoy, hermanos y hermanas La constelación de amor dirigida al Padre Pidiéndole precisamente Que envíe su Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo despierta en nosotros La conciencia filial Que la conciencia de la esencia Dios nos creó para hacernos sus hijos Y para que vivamos en santidad Cumpliendo su voluntad He aquí, hermanos y hermanas El plan de Dios para cada hombre Para cada mujer Crearnos para hacernos sus hijos y sus hijas Y para que vivamos en santidad Cumpliendo su voluntad Adoremos a su Hijo amado En el cual somos hijos e hijas Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amable Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Hagamos hermanos Hermanos hermanas Nuestra letanía De la constelación de amor Dirigida al Padre Que cumple nosotros La palabra de su Hijo Que dijo Pidan y recibirán Busquen y encontrarán Llamen y se le abrirá Porque todo el que pide Recibe El que busca Encuentra El que llama Se le abre Que papá entre ustedes Si su hijo le pide un pan Le da una piedra Si le pide un pez Le da una culebra Si le pide un huevo Le da un escorpión Si pues ustedes Aun siendo malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Cuanto más Su Padre del Cielo Dará el Espíritu Santo A aquellos Que se lo pidan Confiando en la palabra Del Hijo Pidamos al Padre Que envíe Su Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José Y de mi ángel Custodio Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel Gabriel Y Rafael Arcángeles Por la intercesión De los doce apóstoles De Jesucristo Tu Hijo amado Y por la intercesión De San Pablo Apóstol Envía Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Y Santa Marta Envía Envía Amado eterno Y adorado Padre Y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abba Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros En nosotros En nosotros La conciencia De San Dionisio Que despierte Magno Magno Amado eterno Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión Envía Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Que todo el universo Converja Para que así sea Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Tu Espíritu Santo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Que todo el universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la antecesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!